... Tras el cierre de la distribuidora de Coca-Cola en Artigas hace algunas semanas, seis trabajadores permanecen en seguro de paro y aguardan conocer el futuro del reparto del refresco. Gonzalo Elliot dijo que hasta el momento no saben por qué cerró la empresa. Este pasado viernes tuvimos un congreso delegado donde la empresa manifestó de que está en charlas, en reuniones con los dirigentes nuestros. Y bueno, estamos en la expectativa de que se solucione lo antes posible. ¿Por qué se llega a esta situación? ¿Por qué cierra la Coca-Cola en Artigas? No, acá el cierre claramente fue entre empresario artiguense con empresa Montego Refresco, lo cual nosotros no sabemos cuál fue el motivo. ¿Son rehenes de esta situación? Exactamente, somos rehenes de esta situación. Lo que nos comunican los compañeros del gremio nuestro en la directiva de Montevideo es que el lunes 11, pasado de abril, nosotros pasamos al seguro de paro. Los motivos no tenemos, esa información no nos pasa a nosotros. Y ahí quedamos rehenes de esta situación. ¿Ustedes han podido hablar con los...? ¿Hay una definición de quiénes van a tomar la representación de Artigas? No, mira, sabemos bien que hay dos empresarios. Lo que tenemos conocimiento es que uno es de acá de Artigas y el otro no. Los nombres no sabemos, no tenemos esa información. Y estamos ahí esperando esa organización de que cierren los números y que volvamos a trabajar. ¿Se han entrevistado con los patrones locales? Sí, sí, cómo no. Cuando se saltó todo esto, tuvimos la charla con ellos. ¿Qué les dijeron? Y el problema es que escapa de nuestro... Por ser empleado, escapa de nuestra responsabilidad. Sí nos comunicaron que nosotros pasábamos al seguro de paro y el motivo no nos dijeron cuál fue. ¿Cuál es esta situación tan compleja para los trabajadores? ¿Reciben algún aporte desde el sindicato como económico o alguna otra ayuda? No, sí, eso sí, sin duda. Nosotros, a ser parte de un gremio, y un gremio que estos últimos años se hizo fuerte, y tenemos, aparte del gremio nuestro, la federación, por atrás, que entraría Pilsen y Salud. Y estamos, sí, el apoyo tenemos. Mira, no es solo nuestro problema que hay en el Uruguay, en el tema de la bebida. Hay cuatro depósitos más que estas semanas se están arreglando. Que de 120 echados, el gremio nuestro coloca 110. Y los otros 10 que no entran es por el tema de la edad y jubilación y todo más. Y el apoyo tenemos, el apoyo está. Y yo estoy muy confiante que de esto nosotros vamos a salir adelante.